Tiene la palabra el grupo proponente. Señora Muñoz. Es que ricas cualca teja una. Bueno, voy a plantear algunas preguntas para intentar centrar lo que nosotros queremos proponer. Primera pregunta. ¿Por qué proponemos desde Udalberri crear una mesa de transición energética para Bilbao? Porque como ciudadanas y, sobre todo, como cargos públicos electas, tenemos la obligación de ser responsables no solo de los actos del presente, del hoy y del ahora, sino también debemos asumir las consecuencias de nuestros actos para el futuro. Tenemos, en definitiva, la obligación de dejar el mejor legado posible a las generaciones venideras. No olvidemos que hemos creado una sociedad cuyo crecimiento se ha basado en la energía proveniente de los hidrocarburos, que era barata y abundante. Pero las cosas están cambiando. Los hidrocarburos se agotan y las emisiones del G y de ellos derivadas nos están llevando al límite de lo que nuestro planeta puede resistir. Poniendo en peligro nuestro futuro. Desafortunadamente, hubiéramos preferido, como ocurría hace no mucho, que la existencia o no del cambio climático siguiera siendo un tópico de tertulia. Pero, desafortunadamente, ya no hay mucho que debatir. Y aunque quizás y desafortunadamente hay algunos iluminados negacionistas, son ya tantas las evidencias, son ya tantas las consecuencias virulentas del cambio climático, que solo nos queda actuar y resistir. Nos hemos propuesto hacer daño a este planeta y no paramos en nuestro empeño. El cambio climático es un problema de carácter global que tiene impactos locales y tiene ya y tendrá en el futuro consecuencias en Bilbao. Miren, si no el tiempo. El cambio climático no es una muletilla graciosa a la que todo se le atribuye. Es una pura realidad. En definitiva, proponemos crear una mesa de transición energética por necesidad vital, porque tenemos que enfrentar estratégicamente los escenarios que la ciencia anticipa para Euskadi, que son un incremento considerable de las temperaturas, una reducción del 20% de las precipitaciones. Estas serán mucho más esporádicas y mucho más intensas. Un ascenso del nivel del mar y, consecuencia, de la ría. La desaparición de algunas de nuestras especies, sin olvidarnos de los problemas sociales y políticos claves que el cambio climático conllevará, también a nivel local, en forma de cambios en numerosos sectores económicos, impacto de las migraciones forzosas y, en definitiva, un sinfín de razones. Segunda pregunta. ¿Para qué necesitamos una mesa de transición energética en Bilbao? Para implementar urgentemente un cambio de nuestro modelo energético. Necesitamos pasar del actual modelo centralizado, contaminante, responsable directo del cambio climático y también de graves desigualdades sociales, a un modelo energético sostenible, justo, renovable, generador de empleo y, sobre todo, democrático. En definitiva, tenemos que empezar a hablar con la ciudadanía del derecho a la energía. Este espacio debe crearse para tratar cuestiones estratégicas del futuro de Bilbao, como la eficiencia y el ahorro energético, la implantación de las energías renovables en la ciudad, la promoción de hábitos responsables de consumo, la adecuación de los planes existentes, como el pacto de los alcaldes para el clima y la energía y un largo etcétera. Tercera pregunta. ¿Cómo debería ser esta mesa de transición energética? Esto es un elemento clave. Por ello, es fundamental que innovemos y logremos que Bilbao se sitúe en la vanguardia europea en cuanto a la adopción de decisiones de forma amplia y participativa. De este modo, un elemento cardinal de esta mesa sería lograr sentar en un mismo espacio de forma periódica a representantes de todos los sectores de la sociedad implicados en el trabajo por un modelo energético sostenible, público, privado y, por supuesto, sociedad civil. Sentar en una misma mesa y en igualdad de condiciones a múltiples agentes con un objetivo común, trabajar por la transición energética de nuestra ciudad, asegurando la presencia de responsables políticos del Ayuntamiento, de la Diputación y del Gobierno vasco, personal técnico especialista de las diferentes instituciones públicas, responsables de las empresas del sector energético, sí, también, representantes de las cooperativas comercializadoras de energía renovable, profesionales o activistas de organizaciones no gubernamentales o fundaciones ecologistas y personal académico y de ámbito investigador. Y, sin duda, esta mesa tiene que tener una importante presencia de mujeres. En la conferencia que tuvo lugar en el Parlamento Europeo hace una semana, en la que tuve la suerte de poder asistir, cuyo título era Justicia Climática, Transición Energética con Perspectiva de Género, quedó claro como conclusión principal que las mujeres son protagonistas imprescindibles en esta transición y son el motor del cambio, y que cualquier asunto relacionado con la misma ha de tener un plan de acción de género. En definitiva, y con esto concluyo, desde Udalberri proponemos la creación de esta mesa de transición energética para promover en Bilbao una nueva cultura energética, en la que la ciudadanía organizada también pueda participar activamente en la toma de decisiones sobre las cuestiones energéticas que nos afectan. ¿Están ustedes dispuestas a innovar para enfrentar el cambio climático? ¿Están ustedes dispuestas a sentarse con todos los agentes implicados, repito, todos, en la misma mesa y al mismo tiempo? Termino. Ojalá sí, porque creo sinceramente que lo que ahora pedimos beneficia a toda la sociedad, sin excepciones ideológicas. Lo que ahora proponemos supera cualquier barrera electoral. Hablamos en definitiva del futuro de bilbaínos y bilbaínas, del futuro de las personas que habitarán en nuestra ciudad. Esquerri Casco. Esquerri Casco, señora Montero. Traducido por Pará, ¡ again!